violación de topes y sustitución de la constitución colombia no merece revueltas para la sustitución de la constitución ni lo aceptaría como pretexto para no aprontar una investigación por violación de topes columna de juan manuel charri urbeña para semana durante la campaña presidencial gustavo petro se comprometió a no reformar la constitución ya en el gobierno rota la coalición con otros partidos propuso una asamblea constituyente para superar la ausencia de mayorías en el congreso y lograr las reformas propuestas más tarde sugirió acudir al constituyente primario a cabildos abiertos e indígenas luego mencionó la posibilidad de un referendo constitucional para los temas más importantes finalmente intenta lograr acuerdos vinculantes con la insurgencia divaga el presidente en forma incoherente sostiene que la constitución dice lo que se necesita pero no se lo hubiera aplicado exalta al pueblo constituyente a pronunciarse permanentemente en las calles evoca intimidante el mal llamado estallido social alega las mayorías que lo eligieron como justo título para ejecutar el cambio mientras tanto el crecimiento económico se detiene la actuación apenas disminuye el desempleo aumenta la inversión desaparece la criminalidad sube y esparta los más de 12 escándalos de corrupción del gobierno lo desacreditan el consejo nacional electoral avanza en la investigación de los topes de financiación de la campaña presidencial por gastos no reportados y violación de los límites en caso de demostrarse la violación mayúscula a los topes perderían el cargo presidente y vicepresidente la constitución permite los cambios dentro del estado social de derecho un régimen democrático con alternancia separación de poderes pesos y contrapesos libertad de expresión y garantías a la oposición la salud es un servicio público a cargo del estado y las pensiones bajo la dirección del mismo dependen del régimen que establezca la ley el cambio si se puede no olvide presidente que el congreso decide y el gobierno ejecuta no a la inversa si bien ganó las elecciones por escasos 711 mil 575 votos tan sólo un 3,13 por ciento de diferencia el congreso obtuvo una habitación de más de 18 millones que representan proporcionalmente las distintas tendencias sin que el gobierno tenga las mayorías en otros términos los anhelos presidenciales no se imponen sin las decisiones parlamentarias llamar al pueblo como constituyente primario a manifestación permanente en las plazas y las calles por fuera de los cauces constitucionales es simplemente la mayor violación a la constitución que juró cumplir un burdo golpe estado intentar servirse de los diálogos de paz para reformar la carta por la puerta trasera será otro giro decepcionante sin éxito los resultados de la gestión gubernamental han sido pobres marcados por la ineficiencia y la inexperiencia la ejecución presupuestal baja ni hablar de trenes elevados y promesas de campaña desproporcionadas inconveniente debilitamiento de la fuerza pública en cambio el discurso divisor y provocador abunda cada vez que hay micrófono para buscar culpables externos el triunfo electoral con que frecuencia se evoca requiere las explicaciones que demuestren el cumplimiento de las reglas de financiación no se trata de golpes blandos sino el cumplimiento básico de la competencia democrática si se sobrepasó en forma desproporcionada al tope la elección es inconstitucional e ilegítimo en el ejercicio del cargo lo cierto es que todo funcionario por alta que sea su jerarquía debe responder a las investigaciones puede guardar silencio y abstenerse de declarar contra sí mismo pero lo que no puede hacer es cambiar las reglas de juego a posteriori o patear el tablero con el pretexto de convocar constituyentes o peor aún un gil de revolucionario desde el gobierno para cambiar un orden constitucional ampliamente aceptado y apropiado por una gran diversidad de sectores colombia no merece revueltas para la sustitución de la constitución ni lo aceptaría como pretexto para no afrontar una investigación por violación de tropes de la campaña electoral